Colombia 6208-X, matrix number CO36588, ahora y siempre, Eva Garza. Y cambiaste dolor y tristeza por algo mejor, es por eso que quiero decirte que tú eres mi todo. Es por eso que quiero que sepas que sin ti me muero, ahora y siempre serás en mi vida eterna ilusión. Y tu imagen será en mi existencia como una obsesión, tu mirada, tus besos, tus ansias, son cosas que llevo. Ahora y siempre, dentro, muy adentro de mi corazón. ¡Gracias! Ahora y siempre serás en mi vida eterna ilusión, y tu imagen será en mi existencia como una obsesión. Tu mirada, tus besos, tus ansias, son cosas que llevo, ahora y siempre, dentro, muy adentro de mi corazón. ¡Gracias!